Sin una identidad creen que vienen de lo Nada creen que van a lo nada y hay alguien Les quiere decir tu vida aquí importa Cómo importa si vengo de la nada voy a la Nada cómo importa lo del medio pero cuando Dios tuvo misericordia de ti y llegó el Evangelio de Cristo Jesús a tu vida y te Hiciste un ciudadano del reino de los Cielos del reino de Dios esa maldición se Terminó porque entendiste que no vienes De lo nada sino que fuiste creado en la Imagen de Dios fuiste creado en la imagen Del creador del universo porque eres Parte del reino de los cielos un día vas a Estar en el cielo solo que sucede desde Desde la cuna a la tumba tiene valor porque Tú eres un representante del reino de los cielos Aquí en este mundo you are a representative Of the kingdom of God so it matters from the Cradle to the grave what's going on